Y tras varias semanas hospitalizadas dan de alta a la mujer de Chinandega, quien su marido le introdujo veneno por sus partes íntimas. Jairo Castillo nos cuenta más. La mañana de este lunes fue dada de alta al Hospital España de Chinandega, Soyla Vargas, de 31 años, que permaneció en estado crítico de salud después que su expareja, Douglas Villanueva, le introdujera veneno molido en su vagina el pasado 16 de marzo cuando sostenía relaciones sexuales. La mujer sobreviviente de femicidio fue trasladada en una ambulancia hasta su hogar en el reparto Roberto González, donde sus familiares y sus dos hijos la esperaban con mucha alegría, ya que pudo vencer todo pronóstico médico y también a la muerte. Soyla Vargas se verá este próximo 5 de abril frente a frente con su expareja, quien es acusado por el Ministerio Público por el delito de femicidio frustrado. El gobierno reconstruirá la vivienda de esta mujer para mejorar las condiciones de vida y también le dará seguimiento a su estado de salud en Acción 10, Jairo Castigo.